Osvaldo Ruiz para Red Club News acá en el Legends Boxing Gym en Norwalk California platicando con el contendiente de peso super gallo Panchito de Vaca se enfrenta a Manuel Navarrete este próximo 17 de agosto acá en Los Ángeles está cerrando el campamento cómo va todo vamos bien ahorita vamos ya ya es listo para la pelea ya esperando los días que se venga y vamos a estar muy listo agosto 17 ya creo que se venga de todas las noticias que recibiste de la pelea estelar y sobre todo lo más importante llegas a pelear por este campeonato mundial que todos los muchachos jóvenes en el boxeo sueñan anhelan a llegar que se siente saber tu primera oportunidad campeonato mundial evento estelar acá en Los Ángeles California no pues es un sueño que he tenido desde los 5 años y la verdad estoy muy feliz y gracias a Dios y a Topper que me dio esta oportunidad y la verdad estamos entrenando muy duro y yo y Navarrete la vamos a hacer una gran pelea desarrollaste tu carrera donde creciste allá en Phoenix Arizona primera vez que peleas acá en el área de Los Ángeles es mi segunda pelea aquí en Los Ángeles y pues aquí tengo mucha fanaticada también y con mi nuevo entrenador Manny Robles y Estrellito vamos a estar muy preparados para esta pelea no se la vayan a perder Emanuel Navarrete dio la sorpresa el año pasado a ganarle al ex campeón Isaac Dugbe la primera vez fue una pelea dura por decisión unánime la segunda vez le ganó en el doceavo round así es que Emanuel Navarrete es un campeón fuerte que viene a tirar que viene a tal vez a aguantar a tratar de dominarte en esta pelea del próximo 17 de agosto tú estás completamente preparado para ver lo que trae Emanuel Navarrete estamos completamente preparados y estamos listos para ser nuevo campeón de las 122 libras el trabajo que Manny Robles ha sido contigo acá en este gimnasio estabas hablando ahora, miré tus entrenamientos al lado del ex campeón Johnny González qué se siente saber toda la experiencia que este gimnasio te trae a la hora que tú estás entrenando no pues primero le quiero agradecer a Manny Robles por ayudarme y entrenarme y pues entrenar con estos ex campeones mundiales como Johnny González es un sueño también porque estoy aprendiendo de ellos y cada día aquí no se para de aprender, cada día aprendemos algo nuevo y mejoramos y entrenamos fuerte por eso vamos a estar bien listos para agosto 17 tu récord invicto de 20 peleas ganadas, 0 pérdidas con 6 knockouts Emanuel Navarrete es un boxeador noqueador tú piensas utilizar tu boxeo para ver lo que trae Emanuel Navarrete nosotros tenemos para boxearlo, para afajarnos, para todo nosotros vamos a estar listos para que Emanuel Navarrete venga a darme ¿Tienes mucha fanaticada que viene de Arizona a ver tu pelea? Sí, viene no nomás de Phoenix, viene de Las Vegas, de Texas, de diferentes lugares y la verdad le vamos a dar una sorpresa a agosto 17, primermente Dios Estaba preguntando al nuevo estadio de soccer, de fútbol acá en el centro de Los Ángeles Bank of California Stadium te estaba preguntando que cómo va a ser, que van a arreglar el ring a la hora de la pelea ¿Me puedes dar alguna información de cómo va a ser? Estaba mirando que lo van a tener como a la mitad la verdad no sé cuánta gente va a caber, pero de todo no va a ser un gran evento y no se lo vayan a perder, la verdad esta pelea es la pelea de mi vida y estamos bien preparados Unas palabras para tu fanaticada allá en México antes de que lo cambiamos en inglés, vamos a decir las cosas que acabamos de hablar Bueno, les quiero mandárselos a Isclando Los Ángeles de Michoacán y voy a estar peleando por ustedes Alright, let's switch it up in English now First world title opportunity for Francisco Panchito de Vaca against Emanuel Navarrete This August 17th at the Bank of California Stadium Live on ESPN, break it down for us How you feel the opportunity of a lifetime fighting for the world title belt? I mean, this is a dream come true I've been wishing this dream since I was five years old and I'm ready to shock the world I'm ready to show everybody whose Panchito de Vaca is This is a new Panchito, this is not the old Panchito you guys seen before You guys are going to see a new Panchito, you guys are going to be shocked How was the old Panchito back in the day compared to the new Panchito that we're seeing now? I'm more mature, I'm more strong, I'm more in my zone right now You guys are going to see a stripe season We're going to get this world title Emanuel Navarrete, the current WBO Super Bantamweight World Champ He shocked the world by defeating Isaac Dogbe not only once, but twice Strong puncher coming forward, his reach, his work rate Are you prepared for what Emanuel Navarrete might bring on fight night? I'm prepared for whatever he brings I'm here to brawl, I'm here to box, I'm here to... Whatever he brings to me, I'm going to give him the same thing back and more Like I said, I'm ready to shock the world With my new trainer, my new roles in Estrellita We did this training up 100% and we're going to be ready to become a world champ Pogge 17 I didn't ask you this in the Spanish part of this interview But we have your dad right next to us How is your dad feeling with all this process of you getting close to the world title show? I mean, he's really excited, right now he's kind of calm He's still, but I know he's excited, this is his dream too Ever since I was little, since I was five years old Every day he was at the gym with me So it's my dream and I think it's his dream too So I'm going to give him his dream, I'm going to make it come true August 17th Was your dad all the way with you since the first time you stepped foot in the ring? Yes, actually when I first started training, they let me train because they told them If you let my son train, because I was too small Okay, how old were you? How small? I was five years old Alright So he painted the gym so he could let me train Is that right? Yeah, he's always, my family, my mom, my sisters, they've really been supportive Were you, were you small in, in height as well? Is that, is that why they wouldn't let you I was real small too Is that right? Alright, talk to the fight fans why it is that they need to tune in to ESPN to watch this world title fight I mean, this is going to be a war, I mean, we're going to give This is not a fight you guys want to miss This is a fight you guys want to see A lot of people under the same meeting, but we're going to shock the world August 17th There you have it, those are the words of Francisco Panchito de Vaca August 17th against Emmanuel Navarrete live on ESPN Best of luck Panchito and we'll see you soon Thank you